Una vez más le damos entonces la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros fieles oyentes que ya están con nosotros. Les recordamos pues que hoy estamos a martes, ya adentrada la semana. Hoy estamos a martes 23 de mayo del año 2023 y precisamente estamos desde la ciudad de Las Arenas, desde Puerto Armuelles en Panamá. Gracias a Dios pues allí hemos estado mejorando bastante y muy contentos con Dios porque de verdad que Dios es bueno. Creo que este efecto que mientras más nos acercamos a Dios en medio de las enfermedades y de las adversidades pues más aprendemos a amarlo, más aprendemos a estar confiados en sus manos y sobre todo nos sentimos que no estamos solos. Dios en su amor y en su misericordia nos da esa preciosa oportunidad de seguir confiando en sus promesas. Qué lindo tesoro el Señor nos ha dejado su bendita palabra. Vamos entonces a presentarnos a Dios en oración para así iniciar nuestro viaje por las páginas de las sagradas escrituras. Querido Padre celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos Señor. Te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Padre, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y esta promesa Señor alcanza todas las generaciones. Gracias Señor por tu bendita compañía, porque nos asistes, porque nos demuestras cuánto amor tienes para con la humanidad, perdonando nuestros pecados Señor. Cada día Señor, somos de continuo al mal, nos enseña tu palabra, pero gracias porque tu amor es inagotable y tu perdón no tiene fin Señor. Ayúdanos cada día a vivir en ti y para ti Señor. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos cada día a seguir viendo tu obra preciosa que sigues realizando en aquellos que creemos y confiamos en ti. Te adoramos Señor y antes de pedirte quiero agradecerte por las obras preciosas que estás haciendo con nosotros Señor. Gracias Señor por esa obra que estás haciendo con esta bebé Arúmi Señor. Qué lindo es leer que tú sigues haciendo milagros en medio de tu pueblo Señor. Gracias Señor porque tú te gozas cuando tu pueblo unido eleva a ti plegaria, confiando en tu gran misericordia, confiando en tu gloriosa verdad Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Nuestras almas te agradecen y te bendicen Señor porque tú no defraudas a aquellos que confiamos en ti Señor. Porque tú estás más presto a nosotros a recibir. Seguimos confiando en ti Señor, poniendo en tus manos a todos aquellos que necesitan de ti. A cada persona que escucha de tu palabra sabemos que algo glorioso tú estás haciendo en sus vidas, en sus corazones porque es la palabra la que transforma, es tu palabra la que quita el pecado de la humanidad, es tu palabra la que nos da la esperanza de una mejor vida Señor. Gracias Señor, gracias Padre bueno por cada oyente, por cada país que está conectado para escuchar tu palabra. Bendice Dios y protege a los niños, Padre bueno. Sabemos que son tu especial tesoro. A cada joven Señor, a cada joven Señor, que en su vigor, en su fortaleza te mire a ti y puedas sentir ese gran compromiso de entregar su vida como la mejor ofrenda a tu servicio Señor. Los jóvenes Señor, cuídales, que ellos puedan huir de las pasiones juveniles que envuelven este mundo. Te presentamos los ancianos, los enfermos Señor, aún hay muchos que confiados en tus promesas siguen clamando. Ayuda Señor a la vecina de la hermana Elizabeth que ha sido operada, que tú puedas terminar la obra en su vida. Ten piedad, ten piedad, usa Señor a tu sierva para seguir ministrando palabras a esta señora, señora, a la señora Dalicet. Ten piedad Señor y danos siempre esa fe con la que podamos vencer en medio de la adversidad. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, aquí seguimos clamando a Dios, confiados en Dios, cuánto bien nos hace derramar nuestras peticiones al trono de Dios. Si muchas personas se llenan de esperanza porque logran enviarle una carta solicitando alguna necesidad a un alcalde, a un gobernador, a un concejal, y tienen la confianza en esa persona que pueda resolverle su necesidad. Cuánto más los hijos de Dios que diariamente podemos entregar nuestras peticiones al trono excelso de bondad. Que siempre sea en nosotros esa confianza de pedir, de saber que Dios está al control de la situación. Así que bueno, vamos entonces a iniciar nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Y para hoy corresponden los capítulos 31, 32 y 33 del libro de Job. Vamos a escuchar o a seguir escuchando parte del argumento de Job. Para entonces darle paso al nuevo personaje, el cual tomará la palabra en estos capítulos. Escuchemos entonces capítulo 31. Libro de Job capítulo 31 Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en Virgen? ¿Por qué? ¿Qué galordón me daría de arriba Dios, y qué heredad el onipotente de las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que obran iniquidad? ¿No ve él mis caminos, y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, ese me dio se embalanzas de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y mis verduras sean arrancadas. Si fue mi corazón engañado acerca de mi mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela por otro mi mujer, y sobre ella otros se encorpen. ¿Por qué es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces? ¿Por qué es fuego que devoraría hasta el sepulcro, y desarraigaría toda mi hacienda? Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos pleitaran conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él visitara, ¿qué le respondería yo? ¿El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, y si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi mocedad creció conmigo como compadre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin cobertura, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudarían en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y mi brazo sea quebrado de mi canilla, porque temía el castigo de Dios, contra cuya alteza yo no tendría poder. Si puse en oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mi hacienda se multiplicase, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañé en secreto, y mi boca besó mi mano, eso también fuera maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, que ni aún entregué al pecado mi paladar pidiendo maldición para su alma, cuando mis domésticos decían, ¿Quién nos diese de su carne? Nunca nos hartaríamos. El extranjero no tenía fuera la noche. Mis puertas abría al caminante. Si encubrí, como los hombres, mis prevaricaciones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque quebrantaba a la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera que me oyese? He aquí mi impresión es que el Onipotente testificaría por mí, aunque mi adversario me hiciera el proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro, y me lo ataría en lugar de corona. Yo le contaría el número de mis pasos, y como príncipe me llegaría a él. Si mi tierra clama contra mí, y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo, me nazcan abrojos y espinas en lugar de cebada. Bueno, podemos escuchar entonces los argumentos que eleva Job como debate con las actuaciones que él presentó durante su vida, ¿verdad? Como él afirma tener una vida recta a los ojos de Dios. Pues dice que en este capítulo nos recuerda a Job que él había hecho pacto con sus ojos. ¿Cómo había él de mirar a otra mujer que no fuese su esposa, ¿verdad? ¿Cómo haría a él ese pecado? ¿Cómo había él de estar mirando a otra doncella, a otra mujer que no fuese la suya? Porque entonces, ¿qué premio le daría Dios arriba? ¿Y qué herencia le daría el Señor desde las alturas? ¿Qué manera, verdad? Podemos decir que para las mujeres quizás no es muy representativo, pero para los hombres el mantener en pureza, siempre mantener la fidelidad hacia su pareja es un gran desafío. Y decimos que a las mujeres quizás, porque bueno, podemos decir que la mujer ha sido diseñada un poquito más sencilla en el sentido de que hablando pues de las culturas, las mujeres siempre han tenido el compromiso y de hecho es orden de Dios de estar sujetas a sus esposos, ser un poco más limitadas, mientras que el hombre sí tiene un poquito más de, quizás de oportunidades. sí me entiende. Es decir, para no enredarme mucho, él pudo haber tenido otras parejas, tenía bienes económicos, muy respetado, pudo haber adquirido otras esposas, otras mujeres, sin embargo en él siempre tuvo esa necesidad de ser fiel, porque sabía pues que es agradable a Dios y no que no haya, quizás podemos decir, bueno, pero tuvo la oportunidad, pero para Job pues lo más importante es vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces mantener su lecho sin mansilla era un gran privilegio y eso lo recalca a él en este capítulo, el tener ese concepto de valorar la fidelidad marital. Entonces hace la pregunta, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve a él mis caminos y cuenta todos mis pasos. El Señor no ve todos nuestros caminos, por supuesto, cuenta nuestros pasos, todo se le conoce al Señor. Dios no, no se le escapa ninguna información. Dice la palabra del Señor, Jesucristo mismo nos dijo, aún todos nuestros cabellos están contados, todos. Entonces esto nos da a entender la grandeza del conocimiento de Dios y lo preocupado que es por nosotros, lo más mínimo de nosotros, él conoce. Y por eso Job dice, si yo estuve con mentira y si mi pie se apresuró a hacer engaño, que Dios me pese en su balanza de justicia y él así va a conocer mi integridad. ¿Tiene en qué manera Job de argumentar su vida bien trazada conforme a la voluntad de Dios? Y dice que si mis pasos se apartaron del camino, de ese camino que Dios le había mostrado y si mi corazón fue pues tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y que otro coma y sea arrancada mi siembra. Es decir, estoy dispuesto a que si yo hice lo malo, pues, que sea entonces la justicia que recaiga sobre mí y se pueda observar de que ha sido mala mi procedencia. Si mi corazón fue engañado acerca de mujer y si yo estuve acechando a la puerta de mi prójimo, miren de qué manera, y esto para los hombres, wow, creo que esta es la prueba de fuego, ¿verdad? Esto es, esto está a otro nivel. Si yo estuve acechando a la puerta de mi prójimo para codiciarle a la mujer, para andar, ¿verdad? Deseando lo que no conviene, muela para otro mi mujer y sobre él, pues, otros se encorben. Es decir, entonces que mi esposa le sirva a otro y que otros vengan a hacer uso de ella, que otros vengan entonces a ser servidos de ella. Qué manera, ¿verdad? De corroborar su manera de vida, de poner él a prueba su vida como la había vivido conforme al camino de Dios. Porque es maldad e iniquidad que todo juez debe castigar. Entonces, porque el fuego que devoraría hasta el abadón se consumiría toda mi hacienda, toda mi hacienda. Si esos pecados habían llegado hasta él y él había caído en esa trampa, porque las invitaciones al mal siempre nos van a llegar. Y eso es tan verídico. Todo ser humano se le abren invitaciones a pecar. Entonces, Job aquí asevera que a ninguna de esas invitaciones de hacer lo malo, él cayó. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Es decir, si yo les hubiese menospreciado, si no hubiese considerado sus razones cuando ellos contendían conmigo, entonces, ¿qué puedo hacer yo, Dios, para que Dios? ¿Qué haría yo cuando Dios entonces se levante a favor de ellos? Y cuando él me preguntara ¿qué le podría responder Job? Entonces, aquí podemos observar a través de este discurso elevado de Job que su manera de recordar las acciones de que no había prevaricado, que se había mantenido en integridad, él lo sostenía. Y dice entonces, el que en el dice entonces, el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él también. Es decir, el que me hizo a mí, también hizo a mi siervo, a mi sierva. Y por tal motivo debo ser imparcial, debo recordar que pasamos a hacer obras hechas por las mismas manos. Miren la manera de analizar cómo Job expone de una manera muy linda su forma de vida. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer a los ojos de la viuda, si yo comí mi bocado solo y no comió de ese bocado el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Qué manera verdad él de dibujar la asistencia que tuvieron los menesterosos, las viudas, los huérfanos, cómo fueron asistidos por las bondades que Dios le entregó a Job en sus manos y él supo administrar para compartir con aquellos que no tenían. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. todo en esto él está plasmando que los beneficios que Dios le había otorgado en las manos a Job habían sido administradas también para beneficiar a aquellos que no tenían qué comer, que no tenían qué vestir. Entonces aquí expone su causa dibujando el buen actuar que durante el trayecto de su vida él había hecho. Entonces reafirma diciendo si alcé contra el huérfano mi mano aunque viese que me ayudaran a la puerta y mi espalda sea castigada se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado porque yo temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Es decir él está tan consciente que aquellos que teniendo cómo ayudar a los necesitados y cerraran la mano para brindarle socorro a los necesitados de Dios recibirían castigo y expresa si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mi mano hallase mucho si he mirado el sol cuando resplandecía o a la luna cuando estaba hermosa y si mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano esto también sería maldad y entonces esto haría que Dios el soberano también me negase a mí con esto Job está confirmando que su confianza no estaban puestas en la abundancia en las riquezas que Dios le había otorgado esto también sería maldad a severa y si yo me hubiese alegrado del quebrantamiento de aquellos que me aborrecían y me hubiese regocijado cuando los que me aborrecían hallaron el mal porque ni aún entregué el pecado al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma aquellos que me aborrecían ni siquiera me atrevía a exclamar maldición para que les fuese mal mucho menos entonces si los alcanzó el mal y yo me regocijaba al forastero y si mis siervos no decían quien no sea saciado de su carne entonces si el forastero no pasaba fuera la noche mis puertas abría el caminante es decir mi casa estaba dispuesta a alojar a cualquier persona que necesitara techo con esto él confirma la forma el estilo de vida que él tenía que practicaba la misericordia la compasión la hospitalidad y dice si encubrí como hombre mi transgresión es escondiendo en mi seno mi iniquidad porque tuve temor de gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó entonces yo callaba y no salía de mi puerta quien me diera quien me oyese que mi confianza es el omnipotente él testificará por mí aunque mi adversario me forme proceso ciertamente pues yo lo llevaré sobre mi hombro y me lo ceñirá como una corona pues yo le cortaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él si mi tierra clama contra mí lloran todos los surcos si comí de sustancia sin dinero o si yo afligía al alma de sus dueños en el lugar de trigo entonces que nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada y de esa manera terminan las palabras de Job se parece mucho a la maldición que Jehová produció cuando el hombre peca ¿verdad? de esta manera Job cesa de hablarle a sus tres amigos y entonces vamos a escuchar lo que argumenta ahora este joven porque era más joven que los tres anteriores amigos de Job libro de Job capítulo treinta y dos y cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo en sus ojos entonces Eliú hijo de Barachel Cusita de la familia de Ram se enojó con furor contra Job enojó enojóse con furor por cuanto justificaba su vida más que a Dios enojóse a sí mismo con furor contra sus tres amigos porque no hallaban que responder aunque habían condenado a Job y Eliú había esperado a Job en la disputa porque eran más viejos de días que él pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones su furor se encendió y respondió Eliú hijo de Barachel Cusita y dijo yo soy menor de días y vosotros viejos he tenido por tanto miedo y temido declararos mi opinión yo decía los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría ciertamente espíritu hay en el hombre e inspiración del unipotente los hace que entiendan no los grandes son los sabios ni los viejos entienden el derecho por tanto yo dije escuchadme declararé yo también mi sabiduría he aquí yo he esperado a vuestras razones he escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabras os he pues prestado atención y he aquí que no hay de vosotros quien redargulla a Job y responda a sus razones porque no digáis nosotros hemos hallado sabiduría lanzó lo Dios no el hombre ahora bien Job no enderezó a mí sus palabras ni yo las responderé con vuestras razones espantaronse no respondieron más fueron seres los razonamientos yo pues he esperado porque no hablaban antes pararon y no respondieron más por eso yo también responderé mi parte también yo declararé mi juicio porque lleno estoy de palabras y el espíritu de mi vientre me constriñe de cierto mi vientre está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos hablaré pues y respiraré abriré mis labios y responderé no haré ahora acepción de personas ni usaré con hombre de lisonjeros títulos porque no sé hablar lisonjas de otra manera en breve mi hacedor me consuma bueno como dijimos ya cesó las palabras o cesaron las palabras de Elifaz Bildad y Zofar y entra entonces un nuevo personaje pero no quiere decir que este personaje había estado ausente durante todas estas conversaciones porque todo lo que se habló Job con sus amigos y sus amigos le refutaban a Job fue escuchado por Eliú por eso entonces ahora entra él a debatir con Job y le reclama ciertas posiciones que vamos entonces a atender Eliú hasta este momento él había permanecido callado por eso decimos que él estuvo allí presente en medio de estas conversaciones que sostuvieron estos hombres Job con Bildad con Elifaz y con Zofar y él había permanecido allí callado pues quizás porque él es el más joven de todos y respeto le debe a las personas mayores y que fue el último en tomar la palabra así que Eliú entonces se dirige a Job él procedía de Bus es decir que era Arameo él estaba disgustado con los tres hombres porque no habían descubierto el motivo de los sufrimientos de Job aunque lo habían condenado y se encendió en ira también Eliú con Job a causa de su autosuficiencia por cuanto Job se justificaba a sí mismo más que a Dios entonces Eliú comienza su primer discurso con una extensa defensa es decir él había estado presente había escuchado todos los argumentos presentados por estos tres varones y todos los argumentos expuestos por Job de hecho en este capítulo se hace referencia a que estos tres hombres habían cesado de responderle a Job por cuanto ya él era justo a sus propios ojos y ya definitivamente todo lo que Job le argumentó y en estos tres capítulos anteriores que se han estado leyendo donde Job expone de manera extensa y argumentando con hechos su vida íntegra entonces a estos hombres no les queda pues que quedar en silencio y es entonces el momento en que Helio toma la palabra y él le dice él se enciende la ira se enciende en ira contra Job porque se estaba justificando a sí mismo y también se enoja contra estos tres hombres porque bueno ellos no hallaban ya que responder aunque estaban condenando a Job entonces Helio había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él así que sin duda alguna esto se hace un poquito más interesante ahora porque ahora tenemos otra opinión y quizás vamos a anotar en Helio una sensatez una madurez sabiduría de hecho vamos a leer en los capítulos que él va a intervenir y si podemos decir que este muchacho que este hombre que estaba más joven fue agradable su participación y lo podemos confirmar porque Dios no lo censura Dios no lo censura como aquellos tres hombres a quienes habló fuerte e incluso mandó a que Job tuviera que orar por ellos para que Dios los perdonara entonces podemos decir de manera deductiva pues que la opinión dada de Helio fue muy asertiva y tiene un amplio conocimiento de Dios y cómo puede manejar la situación se enoja contra Job al justificarse a sí mismo más que a Dios inigualablemente eso fue y se enoja contra estos tres hombres porque ellos no encontraron más argumentos con que responder no encontraron el origen del por qué Job sufría tanto pero sí lo condenaron entonces podemos notar aquí la postura de Helio que fue bastante acertada entonces Helio responde dice yo soy joven y ustedes son ancianos por lo tanto yo he tenido miedo y he temido declarar mi opinión aquí estuve atento escuchando de ustedes sabiduría soy el más joven quizás el que menos experiencia tiene pero aquí se atrevió el hombre tomó fuerza y tomó la palabra y expresa bueno yo decía los días hablarán y las muchedumbres de años declararán sabiduría ustedes son más centrados en años en ustedes se debe de notar más sabiduría que en otros orientales ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entiendan miren cuántas verdades teológicas nos enseña este jovencito no son los sabios los de mucha edad ni los ancianos entienden el derecho por tanto yo le dije escúchenme yo declararé también mi sabiduría así que empieza a argumentar sus razones he escuchado sus argumentos en tanto que buscaba espalda les he prestado atención y aquí que hay de vosotros quien redargulla joven y responda sus razones para que no vaya a decir nosotros hemos hallado sabiduría lo vence dios no el hombre entonces ahora bien jove no dirigió contra mí sus palabras ni yo le responderé como vuestras razones no entonces se espantaron no respondieron más se le fueron los razonamientos así que yo he esperado pues que ustedes hablase pero callaron y no respondieron más por eso yo también voy a dar entonces mi opinión y empieza este joven a expresar yo voy a declarar mi juicio porque lleno estoy de sus palabras y me apremia tengo la necesidad del espíritu dentro de mí y mi corazón está como el vino que no tiene respiradero ahí está burbujeante ¿verdad? y se rompe como odres nuevos así que hablaré y respiraré abriré mis labios y responderé no haré ahora acepción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros ¿saben por qué? porque yo no sé hablar lisonjas de otra manera en breve mi hacedor me consumiría así que voy a hacer lo más claro entendible que me pueda hacer para comunicar mi opinión y prepárense porque entonces viene la conversación o el discurso de Liu así que esto está bueno pero vamos antes a hacer una pequeña pausa musical a seguir hablando sobre la sabiduría qué lindo es la sabiduría qué lindo es tener ese temor y pedirle a Dios que nos dé sabiduría es sabio porque sabemos que la sabiduría desciende de Dios y él la da en abundancia no se queja ni anda con mezquindad para dar la sabiduría libro de Job capítulo 33 por tanto Job oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras y aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta mis razones declararán la rectitud de mi corazón y mis labios proferirán pura sabiduría el espíritu de Dios me hizo y la inspiración del omnipotente me dio vida si pudieres respóndeme dispón tus palabras está delante de mí heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho de lo soy yo también formado he aquí que mi terror no te espantará ni mi mano se agravará sobre ti de cierto tú dijiste a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras que decían yo soy limpio y sin defecto y soy inocente y no hay maldad en mí he aquí que él buscó achaques contra mí y me tiene por su enemigo puso mis pies en el cepo y guardó todas mis sendas he aquí en esto no has hablado justamente yo te responderé que mayor es Dios que el hombre ¿por qué tomaste pleito contra él? porque él no da cuenta de ninguna de sus razones sin embargo en una o en dos maneras habla Dios más el hombre no entiende por sueño de visión nocturna cuando el sueño cae sobre los hombres cuando se adormecen sobre el lecho entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia detendrán su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave su carne desfallece sin verse y sus huesos que antes no se veían aparecen y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido que anuncie al hombre su deber que le diga que Dios tuvo de él misericordia que lo libró de descender al sepulcro que halló redención enternecerase su carne más que de niño volverá a los días de su mocedad orará a Dios y le amará y verá su faz con júbilo y él restituirá al hombre su justicia él mira sobre los hombres y el que digiere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado Dios redimirá su alma que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz he aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes escucha Job y óyeme calla y yo hablaré que si tuvieras razones respóndeme habla porque yo te quiero justificar y si no óyeme tú a mí calla y enseñarte sabiduría bueno entra entonces en escena este personaje llamado Eliú y contradice a Job sigue en la defensa Eliú sigue en la defensa y tras esa defensa Eliú declara que Dios persigue un propósito superior haciendo sufrir a Job esto que él trata de comunicarle o que le comunica a Job es declarando una gran verdad detrás de cada sufrimiento cada prueba que se nos avecina por el cual tenemos que pasar hay un propósito grandioso de parte de Dios y la intención no es para castigarlo la intención de esta prueba no es tanto para castigarlo como disciplinarlo a fin a fin de apartarlo del mal ya sea real o potencial Eliú invita a Job a responder le dice bueno responde y él afirma Eliú afirma que Dios es mayor que el ser humano y que nadie tiene derecho a pedirle explicaciones de lo que ocurre algunas de las cosas que hace Dios son incomprensibles para la mente humana aún así Eliú confirma que podemos escuchar a Dios prestando atención a su voz y así dice de verdad que en los siguientes capítulos vamos a escuchar la intervención de este joven qué manera de desenvolver realidades tan latentes en la vida del ser humano fíjense que en este capítulo donde él ya comienza a argumentar expresa que hay dos maneras en que Dios nos habla eso lo dice en el versículo 14 pero el hombre no entiende y bueno bíblicamente cuando nos vamos al al Pentateuco el señor hablaba con Moisés dice pues en referencia cara a cara pero no iba a hacerlo así después con los demás sino a través de sueños a través de sí a través de visiones y el recuerda eso porque dice el Dios nos habla a través de dos maneras y hace referencia por sueño o en visión nocturna cuando el sueño cae sobre los hombros sobre los hombres cuando se adormece sobre el hecho entonces el señor revela al oído de los hombres y le señala su consejo para para quitar al hombre de su obra y apartar del varón esa soberbia que entorpece la intimidad con Dios con su hacedor entonces que es lo que busca y expresa acá el eso cuando hay esa conversación cuando hay esa comunicación de Dios al hombre entonces eso trae frutos porque eso detendrá el alma del hombre que vaya que perezca en el sepulcro que su vida perezca a fuerza de su espada entonces nos en este capítulo pues notamos varias cosas de suma importancia habla también hace referencia también cuando el hombre está sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos es decir haciendo también la salvedad cuando hay enfermedad cuando hay algo que mortifica nuestra carne nuestro cuerpo pues también es una manera de Dios comunicarnos algo y dice que él hace que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave entonces su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos antes no se veían pues ahora aparece entonces aquí está dibujando ese aspecto que adquiere el hombre a través de las enfermedades cuando aparece entonces el hombre como forrado en en el huesito como solamente el pellejito que es el que cubre el esqueleto humano su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte entonces hay algo muy lindo dice si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber que le diga que Dios tuvo de él misericordia que lo libró de descender al sepulcro que halló redención mire que palabra tan linda que manera de desmenuzar este tema usa el su carne será más tierna que la del niño volverá a los días de su juventud llorará Dios y este le amará y verá su paz con júbilo y restaurará al hombre su justicia él mira sobre los hombres y al que le dijere miren qué verdad qué verdad qué verdad nos revela estos capítulos dice si el hombre le dijere confesar pequé pervertí lo recto y me he dado cuenta que eso no me ha aprovechado entonces aquí está el resultado Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz qué lindo cuando el hombre llega a ese estado en asumir su culpa en decir sí señor me equivoqué y nada bueno me trajo esta equivocación reconozco que me despierta el camino real del cual tú me has mostrado eso hace entonces que venga de Dios esa redención para su alma y viva entonces su vida en luz en la luz de la esperanza qué linda verdad cierto es recordar un poco al mensaje o parte del mensaje de nuestra hermana flor verdad el señor nos responde con perdón cuando nosotros llegamos a ese punto cuando nosotros llegamos a ese punto de quebrantamiento de reconocimiento como nos recuerda a Caeliu en este en este discurso cuando el hombre llega a expresar del fondo de su ser esa verdad decir pequé me equivoqué el señor otorga ese perdón maravilloso que en ningún juicio en la tierra podemos alcanzar como el perdón de Dios verdad qué linda qué manera que el de compartir estas verdades tan importantes en la vida del ser humano todas las cosas he aquí que todas estas cosas hace Dios dos y tres veces al hombre es decir aquí para colocar un número pero el señor es tan lindo y no se cansa de amarnos para apartar su alma del sepulcro y para iluminarnos con la luz de los vivientes quién es esa luz que ilumina nuestra alma quién es imagínense nuestro amado Dios verdad escucha Job y le dices óyeme calla que yo voy a hablar si tú tienes razón pues respóndeme porque yo te quiero justificar y si no pues óyeme Tommy calla que yo te voy a enseñar entonces sabiduría y aquí viene otra manera Job de probar de lo que estaba hecho porque con cuánto dolor le tocó escuchar a aquellos hombres mayores y ahora le toca escuchar a este mancebo a este hombre que es más joven que él argumentándoles verdades preciosas para nuestros oídos hoy en día ¿qué les parece? bueno de esta manera llegamos entonces al final de estos tres capítulos y Dios nos concede la vida mañana seguiremos escuchando los argumentos de Eliu maravilloso encierran verdades preciosas así que sigamos leyendo su palabra sigamos comprendiendo cuánto amor nos tiene Dios cuánto quiere acercarnos a esa luz para apartar nuestra alma del sepulcro así que bueno vamos entonces a tener la oración de cierre para así saludar a nuestros fieles oyentes oremos querido Padre celestial Dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos Señor invocando tu nombre adorándote Señor gracias Padre amado por tantas bondades que nos has dado por tu amor por tu perdón por la restauración por la salud Señor gracias te adoramos te exaltamos te bendecimos que Dios tan maravilloso tenemos Señor como lo expresó Moisés quien como tú Jehová entre los dioses quien como tú magnífico en santidad terrible en lo ores y hacedor de maravillas nuestra alma te adora Señor te adoramos por cuán grande amor nos has dado gracias nuestro amado Dios por tu obra maravillosa hecha en tantos que a ti han clamado perdona nuestros pecados pues sabemos que pecamos constantemente pero tú en tu amor te gozas con brindarnos tu perdón ayúdanos cada día a corregir a ser diferentes a ser transformado por tu gloriosa palabra te pedimos Señor una bendición muy especial por cada oyente que está desde los distintos países Señor hay distintos países conectados escuchando día a día tu palabra te pedimos por los que están conectados desde Estados Unidos desde Panamá desde Chile desde México desde Alemania Señor gracias por los hermanos que aunque no aparecen allí en el sistema que están conectados pero tú sabes cuáles son porque a ti nada lo podemos ocultar gracias Señor guárdalos bendíceles fortaléceles dales el respaldo siempre de tu presencia en sus vidas bendiciendo los niños los jóvenes los ancianos los enfermos Señor seguimos clamando seguimos confiando porque sabemos que tú te compadeces de aquellos porque tu amor es tan grande y misericordioso Señor ten piedad Padre bueno no nos abandones quédate en medio nuestro te necesitamos en el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado todo y ahora te pedimos Señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la compañía y comunión de tu Espíritu Santo quien es nuestro gran Consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén y para siempre de tu Espíritu Santo y para siempre de tu espíritu Santo y para siempre de tu espéritu y para siempre